... ... ... Largaron la novena prueba del programa sobre la distancia de mil metros rápidamente el número 2 se salió a hacer la delantia estirando ventaja sobre el competidor número 1, muy cerca lo va a hacer el 3 por el lado exterior de la cancha dos cuerpos vino avanzando el 6 a cuerpo este lo se cometió el número 5 a cuerpo y medio vino avanzando por el lado interior de la cancha el número 4 por fuera lo hace el 11, a dos cuerpos el 9 van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 700 ahí lucha la vanguardia 1 por dentro, 6 por fuera, ahora disputan la primera ubicación, a medio cuerpo quedó el competidor número 3, a medio cuerpo este lo hace el 12 por fuera junto al 5, van a ingresar en el tiro derecho, final 400 metros para el disco, continúan 1 y 6, disputando la primera ubicación el 6 que estira la ventaja sobre el 1, a cuarto y medio quedó el número 4, muy cerca el 5 por fuera Massa también avanzando el 11, el 12 luego lo hace el competidor número 7, a medio cuerpo después el 3, muy cerca quedaron el 9, el 8 lejos el 10, cerrando la marcha 150 metros para el disco, y el número 4 pasó a comandar la carrera, estirando ventaja sobre el número 7, Massa también avanzando el 12, muy cerca quedaron el 1 y el 5 50 metros finales, 4, marcando el camino con la ventaja sobre el 7, 15, 7 por fuera, van a cruzar el disco, 4, mantuvo la ventaja sobre el 7 y cruzaron el disco el disco, y las 3, 7 y cruzaron el disco se va a comandar el 1 y el 4, se va a comandar el 15, 4, 3, que se va a tener en cuenta Gracias por ver el video.